continuamos con su programa tierno y contundente le recordamos sintonizarnos a través de josé manuel mesa tv nuestro canal de youtube dale like compartir entre amigas y amigos y sugerirle a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal ayúdenos a crecer rumbo rumbo a los 10.000 también pues me pueden me pueden sintonizar a través de nuestro instagram josé manuel mesa under call las llamadas las vamos a tomar más adelante nuestro instagram josé manuel mesa donde el colpiso o rayita va antes no quiero que se olvide lo que él hizo el director de la onza radamez gonzález en diciembre y que ninguna autoridad me ha podido de mentir son cosas que no deben pasar y que si fueron hechas deben ser castigada adelante johnny con ese videito vamos a escuchar manejamos la información que la oficina metropolitana del servicio de autobuses usa no pudo ejecutar su presupuesto pero lo que me llama la atención es que lo que sobró del presupuesto según informaciones recibida a través de fuentes fidedigna de que el director de la onza radamez gonzález hizo un reparto millonario entre gerentes y directores y encargados como contador público autorizado que soy tendré que llamar a norma franco que me dio contabilidad del estado a ver qué figura contable permite que un director se reparta el presupuesto de una institución atención milagros ortiz bosch atención luis abinader presidente de la república es bueno que consulten lo que ha sucedido en onza de igual de igual forma pues nosotros le hemos dicho al presidente luis abinader que no me puede hablar de honestidad y de transparencia con lo siguiente adelante johnny el gobierno de la honestidad el gobierno de la transparencia el gobierno que supuestamente pues se ha convertido o es el gobierno más serio se puede ser serio cuando tus recursos están en paraísos ficales se puede ser serio cuando tú haces caso omiso a mil cuatrocientos millones en el intran a 30 mil millones en educación a tres mil millones en el navío a mil cuatrocientos millones en el norte se puede ser serio cuando tú te hace el chivo loco y permite que un ministro como carlos bonilla se vacile cinco millones de pesos en carpa que pague o que gaste en una inauguración de 50 apartamentos lo que le cuesta construir 18 o 20 apartamento eso es ser serio vaya a cambio por eso hemos dicho que hablar de honestidad y de transparencia en este gobierno resulta un poco cuesta arriba pero el gobierno habla de que tiene en sus manos las elecciones del domingo 18 de febrero en materia municipal yo no recuerdo que la gente relija la inoperancia yo no recuerdo que la gente vote por el hambre yo no recuerdo que la gente vote por el alto costo de la vida yo no recuerdo que la gente vote por la falta de materiales gastable en los hospitales yo no recuerdo que la gente vote por la falta de medicamentos en la farmacia del pueblo o botica populares yo no recuerdo que la gente vote por no tener transporte que la gente vote por no tener acceso a dos o tres libras de carne que la gente bote por comprar huevos a 10 pesos no recuerdo eso pero a propósito vamos a presentarle la zona sur para que ustedes vean como ruge el león en la zona sur adelante john a propósito de las elecciones del 18 de febrero yo quiero mostrarle a ustedes la simpatía que tiene la fuerza del pueblo en el sur esto es elias piña san juan barahona asua van y san cristobal jaina quien gana en el sur la fuerza del pueblo o el cambio que se quedó atrás a propósito quien gana en el sur o sea la fuerza del pueblo o el cambio que se quedó atrás quien gana en el sur yo no entiendo cómo es posible que aquí me digan que va a ganar carolina carolina que no ha hecho absolutamente nada en la capital carolina que dice amar a santo domingo y prácticamente dos inundaciones desaparecen a santo domingo y esas dos inundaciones que iban a desaparecer a santo domingo pues fueron provocadas por la falta de mantenimiento a los inbornales porque la compañía que contrató carolina nunca nunca desde el 2020 no hizo el trabajo sin embargo supuestamente según domingo contreras cobró contreras cobró lo cuarto entonces esta es la señora que me dice que ama a santo domingo que quiere la capital y no hace absolutamente nada por la capital carolina ha sido un fracaso en la capital por donde quiera que usted la quiera medir un fracaso entonces no es verdad que en la capital va a ganar carolina eso no es verdad eso no es verdad el prm luis abinader y carolina mejía en la capital fracasaron vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos